El hombre más odiado probablemente de toda América. ¿Mataste a tu mujer, Nick? ¿De qué será la última vez? Él es su esposo. Me daré cuenta de la clase de hombre que es. Nick, ¿qué pasa? ¿Estás esperando al lado del teléfono? ¿No te cae gordo de este tipo? ¿No te cae bien? No, parece ser muy amable, pero en realidad nosotros sabemos que gusta algo. El hombre más odiado probablemente de la clase de hombre que es.